A ver esta, Sala, Pizzo, exclusión, y golazo, vale el gol, si señor, golazo de Pizzo, dos minutos para Granado, negocio para Argentina, redondito. Bien, la decisión de los árbitros de esperar un segundo más, porque venía el lanzamiento, tenía la chance, Pizzo había dejado en el camino y había quedado colgada, número 17. Y ahora sí, Dominicana terminaba, bien, mirá que finta metió, buenísima, y encima el lanzamiento casi desde el piso al ángulo, para gritarlo así, Manuela Pizzo, y además su primer gol. ¿En qué momento llegó? Un minuto y medio para terminar este partido, por una medalla, como mínimo, de plata, el que gane. El intento de Granador, perdía la pelota, ahí, mirá, el juez de Pizzo. Un otro árbitro vino para este lado, el otro árbitro vino para el lado de Argentina, amarilla al banco, por una protesta. Mantiene la calma Interlich, separaron más de los que están habilitados para hacerlo, la pelota es de Dominicana, lo que pasa es que confundió el gesto del juez de campo. Sí, dejó seguir, en realidad el que cobró fue el de línea, el de fondo, ahí está Mateo, la excluida. Hay que defender esta pelota Argentina. A ver qué pasa Peña, jugando con Granado. Bien Antonella. Mete el giro bien por Mena. Recuperación. Sí, señor, el lateral para Argentina. Un minuto por jugar. Ay, 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 tiempo muerto, sí, hay que pedirlo bien, Miguel. Si se lanza, que sea gol. A ver si Dominicana sale a defender un poquito más afuera. Cinco contra cinco. Y en 28 segundos, eso es importante, Argentina va a tener una jugadora más hasta el final del tiempo regular. Sala, Pizzo. Otra vez Noelia Sala, la pelota para Luciana Mendoza. Fuega Argentina. Pasos. Camina Noelia Sala y sale Dominicana rapidísimo. A ver qué pasa con Peña. Bien por la defensa. Ataque. Un ataque enorme, Luciana Mendoza. Gran recuperación de Luciana Mendoza, no tenía espacio para pasar por allí. Buen repliegue defensivo. 20 segundos por jugar, Argentina completa. Y Dominicana tendrá que salir a mitad de cancha porque se le va al partido. 15 segundos para que Argentina se meta en la final de los Juegos Panamericanos. ¿Qué hacen las dominicanas ahí atrás? Bueno, por mí que se quieren vivir. No se quieren vivir en la línea de seis. A guardar la sala. Mendoza no sale. Dominicana entrega el partido. No entiendo. Señoras y señores, Argentina está en la final de los Panamericanos y se asegura la medalla de plata. Jugará frente a Brasil por el oro. Durísimo partido, sufrido. Argentina no jugó bien pero le puso el corazón cuando había que ponerlo. Las chicas tienen un lugar en el podio y como mínimo será el segundo. Ahora hay que ir por Brasil. Vamos a la pausa y ya volvemos en vivo desde Guadalajara.